¡Suscríbete al canal! 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 a 10 horas a 10 horas a 10 horas ok manchita y escucha hasta la noche 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 mamma 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 ay ay kuya y esto es mi favor no 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 happy delia happy delia happy delia show mommy your happy face happy en protein where is the baby donut where is the mama where is the mama papa where is the small one ok good job more happy mama happy very happy the big this is blue mama let's see meal mama happy new year happy new year what is it what is it ok kaganda mo oh kapayat mo sa video ayo ah oh ka sexy niya ya ala video maybe Seguye! ¡Exploran! Ok Ok, man. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Maligayang! ¡Bagong taon! ¡Maligayang! ¡Maligayang! ¡Gayang! ¡Bagong! ¡Taoon! ہے tebe estoy ok tebe tebe bastante No, 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 no. No, 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 no. Happy New Year!